Estamos ante la última semana del reality y Lola se ha encargado, por completo, de revolucionar las cosas, pues a punto de descubrirse lo que ocurre en las hogueras finales, quién se va con quién y cómo acaba todo, podemos decir que sacando su esencia leonesa, Lola la ha liado y de qué manera la ex de mujeres, hombres y viceversa no solo centra todas las miradas por la desaparición inmediata de Carlos del reality, sino que encima, jugándose una multa millonaria, la participante de la tercera edición ha revelado antes de tiempo su actual estado sentimental, con una foto en mejores amigos, filtrada, celebrando los seis meses con su chico y destripando por tanto que con Carlos estuvo apenas un suspiro, la leonesa se juega no sobre el caché de la isla, sino el contrato que estaría a punto de firmar con Supervivientes 2021, sobre el que además, con imágenes como esta, ya no se ha ido dando pistas. Chau! 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 Chau!